Sí. Dice Templo de Santa Rosa de Viterbo, considerada una verdadera joya del arte barroco. Es realizada por el arquitecto queretano Ignacio Mariano de las Casas. Este edificio del siglo XVIII, de singular belleza y estilo mudéjar, permite admirar el esplendor que hizo de Querétaro, la tercera ciudad más importante del virreinato. Su extraordinario conjunto de retablos, sus pinturas, esculturas y tesoros artísticos, dan riqueza a quienes se preguntan porque esta zona de monumentos es patrimonio cultural de la humanidad.